¿Qué tal bandita? Vamos a darle play al tiempo para poder iniciar con este duelo y vámonos al ritual de los dados Al ritual de los dados Virtual World va a tirar dados y va a tirar con 7, 7 el Virtual World contra 6, 6 del giro, 7, 7 Y doble 1 para el virtual con un dado mijo, 6, 7 Los dados los gana el giro, mira nomás que chulada de Playmat Claro que estamos hablando del de Crazy Monkey Karts Qué chulada de Playmat, directamente desde la Comic Con Minguela Enrique CTM Barris, ah caray Dice el Barris, ah caray Que empiece el perro de los lazos, saludos desde Hidalgo Saludos desde Tangancicuaro Van a hacer este, fusión del destino y se va a convocar el Fénix Van a convocar el Fénix, maldita sea No, no, todavía no le llega, todavía no lo llega Saludos desde la casa del Armando del Checo Ah caray, ah cabrón Eh, saliste a toda la banda que se empieza a conectar rápidamente, subimos en los views Vamos Giro Eh, hazlo por las playas de Bolivia, maldita sea, bienvenido a la casa de las chambas Javier Alexis Eh, Andrés Alejandro, no queremos al Giro Queremos al Necroz, no, maldita sea, el Necroz no, por Dios santo Ya que no vuelve, ya que no regrese el Necroz, por Dios santo Y bien brinqueado el Giro, Manuel Escobedo Oh, cuando le van a, le clavan la impermanence de la supercita de estructura al Giro Órale perro, pa' que no ande convocando sus mamadas El Virtual, eh, Tachirito dice, el Virtual es el que robó seis semanas, no, 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 no Es un chavo nuevo, el Giro tendrá el nuevo Giro, no, no lo tiene Apenas acaba de salir la... Ahorita están, estamos sacando, ¿cómo se llama? El Prelease El, el Premier Todavía no, usted no lo puede conseguir A ver si al rato llega y está carísimo de París Lo están vendiendo en dos mil pesos en esos momentos Y en las páginas, en las páginas, este, lo están vendiendo alrededor de tres mil pesos Carísimo, carísimo Hace normal Tributa y hace normal Efecto, otra impermanence Le pegan mil seiscientos, le dice, toma Virtual Déjame jugar, maldita sea Se de turno Y van a activar Chuche En la M-Face Marca fases de Stamban Main Virtual World con tres cartas, hermano, no sabe qué hacer Eh, tío, dile al Giro que es Manco, please Eh, Julián Dávila, claro que sí, mi Julián Dávila Este, no le digas nada porque Porque mira cómo lo, cómo están Esas impermanence, esas impermanence han hecho Jale, uy, Virtual World le dice Vas, maldita sea, Virtual Haz un combo Ya deja de activar impermanence y clava combos Van a bajar, hacen normal Al Shadow Miss Eh, métele la ansia, maldita sea Héctor, Jesús Contrera, Daniel, saluditos Va a pasar a batalla el Giro y le dice Bueno, si no me dejas combiar, ahí te van los chingadazos Le pegan dos mil seiscientos puntos de vida Ahí tenemos tres mil ochocientos para el Virtual Ocho mil completitos para el, para el Giro Ahí está el niño custodiando el premio de estos, de estos jugadores Va a actuar efecto uno, dos Oh, le van a clavar dedos al, al héroe que está en cementerio Para que no pueda clavar su héroe Ya no puede, esos dedos Esos dedos, mira nomás Eh, impermanence, impermanence y dedo No mames, deja jugar al Giro, maldita sea Brian Santizo, saluditos a la banda Eh, cámara Giro Ponle en su madre al Virtual Ulises Bal Un saludo para mi Lorena Herrera Alexis Rodríguez Parece que tienen mano de ladrillos Estos muchachos, manos de albañil Puro ladrillo en mano No, es que el Giro si tenía combo, eh Yo había visto el Giro que tenía combo Pero, pero también mire que el Virtual le salió todo el odio Para negar, para negarle hasta la risa Va a setear uno y va a ser de turno Es Virtual Brick Es Virtual Brick Está Está difícil, está difícil la situación Ya empieza a combiar más tranquilo el jugador Giro Se ve con más calma Saluda a los Goblin Trops Y a su Goblin Crew De Alberto Navaja Juan Carlos Escobedo También metele monos, mi Virtual ¿Cuántos dedos le metió? Uy, le clavó 12 Pero, pero sintió que le clavó toda la mano ese Giro Ah, sí, se va a Nyan Nyan El único monstruo Virtual que ha presentado es Nyan Nyan 1300 Y 1600 Oh, y le clavan el Honesto Le quedaban 2500 Eran 2500 del Honesto Más 1600 de Sugero Eh, le, le El, el giro se Lo terminó tronando sin combiar, eh No lo dejaron combiar No lo dejaron para hacer ningún combo virtual Detuvo muy bien al giro Pero no le salió tampoco combo al virtual Para poder, este, presentar Para hacer presencia en el campo De, de sus, de sus, de sus virtual Ahorita en estos momentos el jugador Virtual está sacando las impermanes Para meter monos virtual Porque no le salieron Llega el token El token Meste ¿Qué pasó con ese token? Maldita sea Mira nomás ¿De dónde me lo agarraron? Un saludo para el Gustavo Adams Es el Gustavo Adams Haciendo de las suyas Eh, ¿Quién es el jugador virtual? Ulises García Es un chavo novato Ahí lo tenemos Saluda, mijo Ahí está, Aira Está muy joven ¿Cuántos años tienes, mijo? 14 Tiene 14 años Ay, le está dando un tiro al Miguelito, eh Está en la edad del jalón Elio López, saluditos Saluditos para el buen Elio López Hashtag CTM Orcus, te odio Maldita sea Eh, saludos y bendiciones para el deck Eh, sincron DVD De Sujeto Ramírez Gracias, mi Sujeto Ramírez Por tu excelente donación Un fuerte abrazo para Sujeto Ramírez Eh, un virtual sin chambas ¿El Güences sí trajo su deck? Sí, allá está jugando Vamos a, a, a A correr poquito la toma Ahí vemos al Güences ¡Wences! Ahí está el Güences saludando a la banda Ahí está jugando el Güences Eh, ahora sí trajo el deck El güey Le dije que conté su historia Y estaba también cagado de risa ¿Y cómo vamos a jugar? Eh, sí, mi deck André Chalark Eh, pelea de discapacitados Ay, sí, no mames Pégale con la muleta Maldita sea Saludos desde Morelia Para, para Diego Armenta Va ganando el El poderosísimo Giro Eh, contra el Virtual Va ganando 1-0 Llamato no, Camis Saludos para el El Bagris Saludos para el Bagris Aquí está el Bagris jugando Giros Juegale Giros Maldita sea Está chidito CTM Güences Por la historia de ayer Oh, es que sí se mamó Al Güences La neta, eh Va a empezar Virtual Va a abrir con la ciudad Va a activar Puerta Y activan la Puerta Chuché Segundo duelo Donde el Virtual Empieza a abrir Y empieza a abrir Con Chuché Rápidamente Aseguró la Puerta Aseguró la Puerta Chuché Para poder activar la Pot Va a robarle 2 Tratando de encontrar Entre las 2 Que roba Algo de Combo Que le pueda servir Para poder iniciar su La presencia en campo Para poder Eh, presentar su Combo Ahí está Inicia con Gigi Va a lanzar al Cementerio Va a lanzar la Magia Claro que sí Y va a convocar a Gigi Combos clásicos Ya del Del Virtual Creo que no hay otra forma De jugarlo más que así Va a remover Para añadirle Dice el giro que le dé Le dice Dale Mientras Mientras checo en el Face ¿Qué notificaciones hay? Uf Duelazo suculento Francisco López Saludito Está chidito Si va a grabar Entre la Champions Irving contra Güences No Ya perdió el Güences Por default ese día Por no Por no presentarse con DEC Eh Donde para Para depositar a CTM Orcus Valdo Montoya Eh Saludos al Boca Suave De parte de Bauro Ah el buen campeón Irving Este Es peligroso El campeón Irving Eh Mañana es el último día De clasificatorias Para retar al campeón Ya tenemos siete Tenemos siete Más bien seis retadores Seis retadores Con Irving es siete Y falta uno Mañana se entrega Un lugar Para la clasificatoria Para el campeonato Quien será el campeón De este mes Será Aranda Aranda El sicario Aranda Será Si está clasificado El sicario Aranda En quince días Será el torneo De campeonato Nuevamente Donde Donde Irving Tendrá que defender Su título Y todos Intentarán Quitárselo De las manos Contexto de la media Maruchan Ah caray No Eso de la media Maruchan Está rotísimo Esa historia Está rota La de la media Maruchan Es para hacer Todo un video Efecto para setear Ya seteó Y efecto para Cuando setea Ultima Ya va a convocar A este Crystal Crystal Campo No mames Ese crystal Está rotísimo Baurro Contexto de la media Marucha No Por favor Alerta de Chambachín No vi nada ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Va a hacer Efecto Para hacerlo Fusión Llega Caliga Va a pasar A la M-Face Va a resolver Efecto de Jiji Para añadir A Lolo Vamos Virtual Miguel Hernández Van a hacer Da Ruler No More Inmediatamente Le cargan El palo Al Virtual No lo puedo Creer El Virtual Con Da Ruler No More Bueno Con Da Ruler No More Pero 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 no lo van a matar Entonces Que va a tener Un turno Para volverse A recuperar Ahora El jugador Giro Al activar Da Ruler No More Tiene que presentar Un combo Brutal Brutal Porque si no Virtual Tiene recuperación Perra Van a activar Efecto Lo van a remover Le clavan El dedo Nuevamente Al jugador Giro Va a activar Efecto Va a mandar Al cementerio Efecto para añadir Magia Activo Activo Efecto Para darle Más Power Y así Tener Un giro En cementerio No el Kaiser Un plasma Y para su casa No 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 El plasma Ahí está La chuche Peligrosa Va a hacer Polinización Lanza Los dos Al cementerio El liquid Al cementerio Es el liquid Que le va a dar Más una Van a activar Efecto Uno Le pide a que parta Van a robar Dos Y a descartar Una Dos Y a tirarle Una Está complicado La verdad Se pone complicado Para el jugador Giro Porque lo están Interrumpiendo Porque existen Interrupciones Tiró al plasma Que querían Que bajara Al plasma Tiró al plasma Van a Hacer la ¿Cómo se llama? La fusión Milagrosa Cuando él Deja el campo Destruye Todos sus monstruos Y gana 500 de ataque Por cada monstruo Agua en el campo Llega Absolu 0 Y Y le preguntan Que hace Si gana Barris Ya tiene Descuento Seguro En Mister Fragancias Las mejores Perfumes Para ti Van a declarar Ataque A Kaliga Y van a Activar Efecto Para Destruir Ya le limpian El campo Al jugador Virtual Pero deben De quitarse Todavía Esas Magis Trampas C de turno Setea Una Y C de turno Marca Fases Está mi Main Efecto De Lulu Sobre Chuche Le dice Que si Chuche Va a Resolver Digo Lulu Va a Resolver Ya somos Más de 120 En el Chat Recuerda Compartir Suscribirte Comentar Y darle Like Tu poderosísimo Like Es el Que nos Mantiene Con ganas De seguir Haciendo Estos Buenos Videos Juegale La E De Compañere Luis Madara No sale La E No le ha Salido La E De Compañere Saludos Para Luis Madara Van a Hacer Normal A Lulu Van a Activar Esta Quilong Efecto Para Negarla Efecto De Chuche Para Destruirse Su Carta Y Regresarse Dos Cartas Se Destruyó Chuche A Si Misma A Su A Su Quilong Pepe Alemán Va Ganando El Giro 1 0 Mi Pepe Alemán Va A Remover Quilong Y Va A A A A A Tirar A A Añade Y Tira Gama Efecto De Lau Lau Ahí Cuando Cae Especial Van a Hacer Super Poli Más Bien Cambio De Máscara Perdón Me Equivoqué Cambio De Máscara Va A Llegar Ácido Y Él Destruye Todas Sus Magias Y Trampas Y Si Lo Hace Le Baja 300 De Ataque A Todos Sus Monstruos Va A Hacer Efecto 1 2 Va A Destruir Magias Y Trampas Y Va Destruir Todos Los Monstruos Híjole Ese Héroe No Me Sabía Esa Interrupción Mi Giro Ya Le Limpiaron El Campo Al Virtual No Mames Virtual Donde Te sentaste Maldita Sea Brian Santizo Cállese Señora Si No Ha Salido No Ha Salido El Venudo Ve No Todavía No Saca El Venudo No Ha Habido Oportunidad De Sacar El Venudo Pero En Cuanto Lo Dice Vergas Mi Campo Se Fue Al Basurero Y Ahora Yo Dice CTM Quiro Van Activar La Ciudad Para Activar Puerta Ahí Está La Puerta Activada Simón Lauren Saluditos Dice Que Que Chambota Le Metieron Pinche Barrio Chambero Esparza Cristian Como Se Hama Ese Giro Hacido Se Hama Es El Hacido El De La Capa Se Hama Absulo Cero Elemental Giro Absulo Cero Y Arroba Carta Descartan Faris Para Convocar Faris Y Faris Al Decriz Efecto Costo Se Convoca Especial Efecto Para Convocar André Rodríguez Ya Saquen Perros Tramposos Ahí Tengo Todos Los Videos Pero Nada Falta Editarlo Y Hoy Es Un Día Muy Pesado Para Hacer Eso Así Que Muy Difícil Tenemos Allí En La Tienda Tenemos Cuatro Clientes Y Yo Aquí Grabando Estamos Tan Difícil Ahorita Que Acabe De Grabar Atender Los Clientes Cuando Declar Hasta Que Verdad Gerson Hernández Saluditos Efecto Para Destruir Magias Y Trampas Pues Se Las Van A Volar Todas Adiós Mi Virtual Batalla Se Rinde El Virtual Ya Sabe No Es Trampa Ya El Virtual Ya Está Ya Es Ese Jale De Esa Combinación De Estos Dos Güeyes Fue Lo Que Mato Al Virtual Ahí Están Más Que Esquiro Ahí Está 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 Rotísimo Ese Combo Noel Kaiser Tío Di Un Camello Comiendo Paul Está Chido Pues Simón Lauren Para cuando Más Vuelos Ahorita Va a Haber Duelo Del Sabatino De Las Cuatro Así Que Final De Ese También Se Los Voy A Presentar Ulises García Ya Suéltalo Barris El Ya 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 Virtual Ya No Puede Más Escupiendo Yogur El Virtual Se Va Caminando Como Vaquero Agarra Tu Premio Mi Giro Y Saluda A la Banda Ahí Está El Giro Agarrando Su Premio Y Saludando A la Banda Gracias Mi Giro Por Este Duelazo Bien Se Acaba El Duelito Del Día De Hoy El Virtual Pierde Frente A Los Poderosos Giro Yo Los Dejo Y Los Veo En El Siguiente Video Adiós